El dueño decidió traer estas bielas, bieletas, estos van al monochop, monochop al chasis para que la moto baje de 2 a 3 centímetros entonces si quieren, si tienen más dudas de estos me lo dejan ahí en los comentarios y les explico un poco Y hola que tal amigos de Parche Motero, como están, bien o no? Bueno amigos, hoy estamos con esta hermosa R15 V3, vamos a mirar sus especificaciones técnicas, su 0 a 100 y algunas diferencias que tiene con la R15 V2 Entonces pues, vamos a ello Parceros, cambió demasiado, sabemos que su diseño es heredado de la R1M y pues de la R6M Cambió como tal todos sus carenajes, esta moto es más ancha, también es más alta, cambió el exhausto, cambió el motor ya este motor tiene 155, es un motor de 155 centímetros cúbicos, el otro era de 150 Cambió el tablero, la iluminación de esta moto ya toda es LED, la otra era halógena Cambió el anclaje del manurio, también la posición es menos radical ya que sus posapies están no tan atrás ni tan arriba, sigue siendo una moto deportiva pero pues digamos un poco más cómoda También cabe resaltar que la frenada en esta moto mejoró bastante pero pues un punto negativo aquí en Latinoamérica es que acá no llegó esta moto con ABS ni con suspensión invertida Entonces digamos que eso lo hace un poco, queda como un sinsabor de que, no sé, siempre acá en Latinoamérica tratan de llegar las motos como muy normal por decirlo así, me hubiera gustado pues que hubiera llegado con suspensión invertida incluso más que la ABS porque eso haría que la moto entrara a curva muy muy bacano al igual hay que probar esta moto en pista a ver que tal le va bueno en el frente encontramos iluminación LED tenemos una llanta de media 180-17 tenemos un caliper de doble pistón de la marca Vibre discos de 30 milímetros y este hueco que ustedes ven acá que simula digamos la entrada de aire que tienen las motos de alto cilindraje como sus hermanas mayores la R1 y la R6 no es una entrada de aire simplemente es un hueco ahí que simula eso para que se vea un poco más agresiva realmente creo que lo hicieron como les decía ahorita queda como el sinsabor de que acá a Colombia no llegó con barras invertidas adicional a esto las barras invertidas le dan un plus muy bacano porque vienen en color dorado como una moto grande entonces pues bueno hay sin nada que hacer esperar a ver si en algún momento Yamaha decide traerla en su versión ABS y pues con barras invertidas esperar a ver que pasa bueno en la parte trasera como tal pues bueno cambió el exhausto personalmente este exhausto no me gusta mucho porque está muy grande creo que me quedaba como con el anterior pero pues este cumple la Euro 5 también encontramos la tijera si está muy muy bacana porque tiene un estilo como alas de gaviota parecida al de la R6 tenemos un caliper de la marca Nissin de un solo pistón y pues lo mismo aquí tampoco encontramos ABS entonces esperar tenemos una medida de llanta 140-70-17 le cabe hasta 160 cola es muy muy bacana tenemos iluminación LED y tiene estas entradas de aire adicional a eso a pesar de que se vea digamos más débil no lo es en la versión anterior uno tocaba estas pastas y ya de una vez se doblaban y eso a pesar de que se ven como más delgadas o más delicadas son más fuertes se sienten más robustas por lo menos se sienten más duras esperar a ver que pasa con el tiempo en la parte trasera tenemos suspensión tipo monochock esta moto es más alta que la R15 V2 esta moto tiene 81 centímetros del piso al asiento es bastante alta decimos que una persona de unos 70 hacia abajo digamos que le queda un poco incómoda el dueño decidió traer estas bielas, bieletas estos van al monochock monochock al chasis para que la moto baje de 2 a 3 centímetros entonces si tienen más dudas de estos me lo dejan ahí en los comentarios y les explico un poco como es la instalación y de donde pueden conseguir estas bieletas para instalarlas para que la moto pase de tener de piso a la 181 a un 78 o 71 centímetros entonces si ustedes no son tan altos les va a funcionar bastante bien en esta moto encontramos un motor de 155 centímetros cúbicos la anterior era de 149 centímetros cúbicos esta moto nos entrega 19.4 caballos de fuerza entrega un torque de 14.7 newton metro es refrigerada por líquido tiene radiador tiene 4 válvulas y tiene un sistema que lo denominan BBA que se activa a las 8500 revoluciones esto básicamente es para mejorar potencia cuenta con disco antirebote ya saben para bajar la marcha y que no nos bloquee la rueda trasera con disco antirebote con disco antirebote Bueno, no les había hablado del tablero, en el tablero encontramos velocidad, marcha, el RPM digital, en la otra era analógico, tenemos la hora, tenemos el indicador de gasolina acá, algo que nos decía el dueño es que el indicador de gasolina de esta moto, o sea, el flotador como tal, viene a este lado, pues cuando la moto está acostada, marca siempre dos líneas por debajo, entonces, que eso es un detalle ahí que tiene, acá arriba, encontramos el sensor de ya de límite de velocidad, alumbra LED, a las 8500 se activa el BBA, ahí lo pueden ver, entonces vamos a mirar el 0 a 100 de esta muñeca, a ver cuánto nos hace. Bueno, parceros, y pues conclusiones de esta R15 V3, diría yo que es una moto muy bonita, la verdad, la verdad me sorprende lo cómoda que es, no pensé que fuera tan cómoda, la verdad, pues para tener este estilo super light, me deja un poco triste el tema de que no trae ABS y pues barras invertidas, es algo que sí le critico bastante, le hizo bastante falta, también yo lo pensaría mucho, una moto de, si no estoy mal, más de 10 millones de pesos, 150 centímetros cúbicos, pues creo que es de pensar, es de pensar porque solo estamos ganando con respecto pues a su versión anterior, solo estamos ganando diría yo que diseño, 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 netamente diseño, y pues tiene una que otra cosita, pero en lo que más se la lleva es diseño, porque el sistema BBA, bueno, no lo tenía el anterior, pero pues en esta no es que sea algo así que, digo no, wow, entonces, si estuviera la relación de esta misma moto pero con barras invertidas y con el ABS, sí, y bueno, por ese mismo precio, yo creo que sí sería muy muy buena opción respecto a la B2, pero ya viendo que le hace falta eso, pues como que no, no, para mí no termina de llenar mis expectativas por su precio, sé que su competidora directa que es la GSX-R 150, también oscila entre el mismo precio, pero esa moto tiene algo muy 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 bacano, que es por decir el sistema encendido, no sé si compararla una contra la otra, valga por precio o algo así, yo me quedo con esta, me parece muchísimo más bonita, pero pues yo de ustedes lo pensaría bastante, si comprar esta moto netamente por diseño, porque creo que es lo que más nos brinda, aparte de diseño, esta moto realmente no me está brindando gran cosa, y pues ya saben parceros, si les gustó el video, si les gustan este tipo de videos, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, también muy importante, si quieren que le haga un versus a una de estas modificadas, si usted tiene una R15 V3 modificada y quiere que aparezca aquí en el canal, pues ya saben, me escribe y estamos para eso, ya saben que estamos montando solo, estamos enfocándonos, estamos enfocándonos mucho en las motos modificadas muchachos, entonces pues los que quieran, me escriben al Instagram o Facebook o ya sea acá en los comentarios, y pues ya veremos, entonces nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!